Aquí el independentismo, como se ha proyectado históricamente, es esta idea del separatismo, de que vamos a vivir en una cueva, que se supone que si somos un país soberano van a enrollar las carreteras, vamos a cortar cañas, no puede haber inversión local, capital privado, no puede haber... Yo lo veo distinto y sé que de esto conversaremos más adelante, pero la idea de una soberanía como una apertura hacia el mundo, no solamente comercial, de inversión, de poder fortalecer nuestro comercio cultural, esa idea de que si yo veo a un estadounidense voy a cruzar la calle y no lo voy a mirar, o lo voy a mirar mal, o que yo no puedo ir a Estados Unidos, acabo de llegar de mi viaje a cuatro universidades en los Estados Unidos, es algo infantil en un sentido, pero comprendo por qué personas pueden tener esa preconcepción o prejuicio y es que esa ha sido la narrativa. Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios, hoy nos acompaña una persona altamente reconocida en la isla, él es licenciado, columnista y líder del Partido Independentista puertorriqueño, el gran Juan Dalmaba. ¿Cómo tú estás? Saludos Raúl, un placer estar aquí contigo. Gracias Juan por decir que sí, por abrir estos espacios de conversaciones que yo creo que son sumamente importantes, no en el rush de lo que son las elecciones, porque hay veces que cuando son las elecciones hay un montón de ruido y yo creo que este tipo de espacio lo que se presta es para tener unas conversaciones con más detalles, menos premura, que la audiencia se pueda beneficiar, porque al final del día esto es más un ejercicio educacional más que otra cosa. Así es, y tienes razón, cuando es un contexto electoral el enfoque es de otra magnitud y los énfasis tienen que ser en unas partes incompletas por necesidad, porque el tiempo es más corto, así que esta conversación va a ser muy buena. Juan, te hago esta pregunta porque cuando tú tenías 8 o 9 años en tu casa, ¿te imaginabas alguna vez estar corriendo como candidato de la gobernación? Mira, no, para nada. De hecho, yo no era un mal estudiante, pero yo no era un estudiante sobresaliente, yo era un estudiante normal, lo que llaman, ¿verdad? Yo pasaba mis clases, pero no era un estudiante que tuviera mayores intereses que no fueran, pues voy y cumplo con lo mínimo, particularmente en escuela superior. No tenía una vocación de involucrarme en temas, yo era de los que me sentaba atrás y pedían voluntarios de los que bajaba la cabeza. Esa no era mi personalidad. Así que nunca me pensé en una posición como la que luego la vida me fue desarrollando. A veces, en eso los jóvenes tenemos unas presiones impuestas por nuestro entorno o autoimpuestas. Y ahora, tal vez viendo hacia atrás, muchas de las herramientas que yo fui recibiendo, algunas que estaban bajo mi control, otras no, fueron herramientas que me fueron llevando a un punto en donde yo no salí pensando que iba a llegar aquí. Lo que cambió determinantemente eso fue mi primer año de universidad, mi primer semestre. De nuevo, yo no era buen estudiante y no era muy dedicado, ni estaba involucrado en nada de política en la universidad. Y, sin embargo, pues, en ese momento, luego de ese primer semestre, yo hablo con mi mejor amigo por teléfono, estudiaba en el recinto universitario de Mayagüez. Y habíamos terminado los finales, quedamos en que celebrábamos esa noche que era jueves y luego entonces nos veríamos en el fin de semana. Él vivía en Gurabo, yo era de Cabo. Y esa fue la última conversación. Murió un accidente de carro esa noche y eso, bueno, pues, volcó completamente mi vida y la visión que yo tenía de sinmediatez, sin consecuencias. Y no digo que en aquel momento fue algo consciente, porque no hay cosas en la vida que tú digas kilómetro y hectómetro tal. Sí, 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 no te entiendo. Exacto, exacto. A veces me preguntan, ¿cuándo te hiciste independentista? Eso no se puede contestar como que, pues, mira, fue a las 3 de la tarde, el 4 de septiembre. No, pero eso es uno de esos momentos de la vida que estaba fuera de mi control y me tocó manejarlo. Una amistad a esa edad que es como una hermandad de toda una vida creciendo juntos. Y, bueno, pues, ya de repente eso desaparece y te cambia de todo y te vuelca de nuevo completamente. Y ahí me empiezo a involucrar en los procesos políticos. Pero tampoco pensando que iba a ocurrir lo que ha estado ocurriendo. Pero me da risa que tú digas que no eres un buen, o no eras un buen estudiante, porque estudiaste Derecho y terminaste haciendo una maestría en Harvard. Para alguien que no se identifica con un buen estudiante, yo pensaría que... Así es. Pero por eso cuando me preguntan, como tú me planteabas, o sea, ¿quién es Juan Dalmau? Yo siempre hago esa salvedad porque si uno ve mi resumen o lo que a veces son las notas biográficas, pues van a ver estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, preside la Asociación de Ciencias Políticas, va a la Escuela de Derecho, se gradúa con honores, preside las revistas jurídicas, trabaja en el Tribunal Supremo. Y de repente tú dices, muchachos, usted no sabe lo que ha pasado en la vida. Y yo siempre pongo ese contexto de mi entorno familiar, de vivencias muy particulares, que para mí sí son definitorias los títulos, las certificaciones, lo que pueden ser las menciones honoríficas o lo que fuera. Premio. Todo eso tiene su valor. No dejan de ser valiosos, pero instrumentos para lograr objetivos mayores. Si uno se conforma con que yo tengo este diploma y lo cuelgo en mi pared, y eso es lo que me hace persona, o eso es lo que me define como ser humano, bueno, pues lo tienes ahí, pero la vida, como yo la veo, es mucho más amplia. Más de acción, más de acción, más de acción, demasiado. Y esos primeros años, antes de brincar a cómo fue que llegaste a esa conclusión, porque yo sé que tu familia no es de ideal independentista. ¿Qué lecciones, qué dos o tres lecciones te llevaste de tus papás, que todavía las usas? ¡Guau! Pues por ejemplo, papi era un pequeño comerciante en Caguas. Él primero fue empleado de pequeños comercios, después pudo abrir una mobilería en la calle Gautier Benítez, más bien empleada pública en el hospital regional también de Caguas. Así que una de las lecciones es dedicación y trabajo. En el caso, yo pasaba más tiempo con mi papá porque su negocio era propio. Así que al ser vendedor, ese don de gente, de que tú no te debes creer que estás por encima de los demás, de que a cada persona debes tratarla como quisieras que te trataran a ti mismo, pero además de eso, como quisieras que te trataran a los seres que tú más proteges. Y yo a veces bromeaba con papi, que en paz descanse, que él tenía un récord perfecto quebrando negocios porque sabía fiar, pero no sabía cobrar. Entonces había algo también de esa enseñanza de solidaridad cuando se trata, qué sé yo, de una jefa de familia, no tiene una tope de estufa de gas. ¿Y qué va a hacer papi si no se la podía pagar? Se la iba a quitar. No se le pasaba por la mente que los hijos de esa mujer se acostaran por la noche sin comer caliente por eso. Así que esos son elementos importantes. Lo otro, que nunca aceptara que yo era más que otras personas, como te dije, pero tampoco aceptar que soy menos. Y yo creo que esas fueron enseñanzas de vida que yo identifico. Tal vez las puedo explicar mejor ahora. En aquel momento eran como cuando tú tienes una herramienta, no sabes para qué la vas a usar, pero la guardas. Es una semilla. Exactamente, es una semilla. Mami, por ejemplo, salía de la farmacia a poner vacunas en el vecindario a las personas que eran adultos mayores, que no tenían tal vez los cuidados. O sea, que había algo en ese ambiente familiar que políticamente no se manifestaba, pero cuando yo fui definiéndome políticamente, yo decía, oye, pero por qué tenemos que aceptar que somos menos, por qué no podemos tener esa disciplina de trabajo que tenían ambos mis padres, de que no tenemos que aceptar que somos menos. Y poco a poco yo creo que eso me dio herramientas para lo que fue la definición de mi visión de una soberanía plena para Puerto Rico. Y hago la pregunta también por aquello de la consejería de carrera. Cuando hiciste esa maestría en el exterior, ¿cómo tú sentiste que eso influenció tu pensamiento? Si alguno, ¿verdad? Y si es algo que recomiendas que el puertorriqueño abiertamente explore. Mira, sí, yo tampoco había jamás pensado que iba a ser una maestría en Derecho, y tampoco era como que ese gran plan, ya cuando estaba en la Escuela de Derecho sí tenía la inclinación de continuar estudiando porque yo quería ser profesor. Esa fue como que al principio era una inclinación y un espacio en política. Pero yo lo recomiendo. Recomiendo estudiar en el exterior o participar de programas de intercambio en el exterior, cosa que no hice cuando estuve en bachillerato, y yo no me arrepiento de cosas, porque creo que cada decisión, por más mala que pueda haber sido, la consecuencia es una enseñanza. Pero sí me arrepiento de no haber tomado esos periodos de verano o de semestres de estudiar en algún otro lugar. Puede ser Europa, Latinoamérica, Asia, Estados Unidos, lo que fuera. Porque te da un contacto con otras culturas, con la idea que tú puedes tener mientras tienes que bregar con la realidad que estás viendo y que estás viviendo, y que es una gran experiencia. Yo no sé el tipo de experiencia que cada cual pueda tener, no lo puedo anticipar, pero yo me enriquecí muchísimo de la experiencia en la maestría. En el caso de la maestría en Harvard, en Derecho, es un programa internacional. Claro, Puerto Rico, como en tantas cosas, nos trataban como que algo internacional para unas cosas y doméstico para otras. Pero yo no tuve que tomar unas clases que tenían que tomar los estudiantes internacionales porque ya las había tomado en mi unit doctor, pero se ajustó el calendario. Pero yo tenía compañeros de estudios de Uganda en medio de guerras civiles, tenía compañeros de estudios que salían de países de la antigua Unión Soviética que estaban trabajando en reformas constitucionales, tenía amigos mexicanos que recientemente supe, uno participó en la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Estados Unidos, México, Canadá. Bueno, pues ese es el tipo de contacto que te da una apertura completamente distinta, así que yo lo recomiendo, ciertamente. Y gracias por compartir eso. Yo creo que a veces hay un mito de que porque tú tienes un ideal soberano, eso sea visto como que no es congruente con ese pensar y para mí es algo que quería... Sí, y es importante porque tienes razón que aquí el independentismo, como se ha proyectado históricamente, es esta idea del separatismo, de que vamos a vivir en una cueva. Yo lo veo distinto y sé que de esto conversaremos más adelante, pero, o pienso que lo haremos, pero la idea de una soberanía como una apertura hacia el mundo, no solamente comercial, de inversión, de poder fortalecer nuestro comercio cultural, esa idea de que si yo veo a un estadounidense voy a cruzar la calle y no lo voy a mirar, o lo voy a mirar mal, o que yo no puedo ir a Estados Unidos, acabo de llegar de un viaje a cuatro universidades en los Estados Unidos, es algo infantil en un sentido, pero comprendo por qué personas pueden tener esa preconcepción o prejuicio y es que esa ha sido la narrativa. Si tú eres independentista, tú no quieres saber. La retórica. Exactamente. Ya tocaste el tema, yo creo que podemos entrar así, ¿verdad? Podemos entrar leyendo. Pero, y esto lo comparto aquí para la audiencia, ¿verdad? Yo, de lo que he visto, la mayoría de la base que sigue el programa viene de la empresa privada y trabaja mucho en lo que son, ¿verdad? Negocios, finanzas, contraria, y hay una retórica, que es la palabra que usaste, desde hace mucho tiempo, esto lleva 50, 60 años, que el partido independentista es uno que anticapitalismo, que se asocia más con, o sea, se trata de vender que son comunistas y yo creo que es algo que no, o sea, no es algo que necesariamente lo representa, pero quería saber si te podías expresar y reaccionar a eso. No, no, claro que sí, sí, es parte de la narrativa histórica, que es la misma, de nuevo, y tu pregunta me da la oportunidad, es la misma que se supone que si somos un país soberano van a enrollar las carreteras, vamos a cortar caña, no puede haber inversión local, capital privado, no puede haber, y es porque para luchar contra el independentismo puertorriqueño se crearon unos cucos y esos cucos han tenido sus momentos históricos. La revolución cubana, bueno, pues si tú eres independentista, tú eres pro-revolución cubana y comunista. La Unión Soviética, pues si tú eres independentista, tú eres pro-Unión Soviética porque eran países que usaron el tema de Puerto Rico para poder combatir a los Estados Unidos en el plano internacional, en el tema del colonialismo y la ausencia de democracia. Pero según entonces ya esos no eran los, decían que si somos independientes vamos a ser como República Dominicana. Bueno, pues ya los índices de crecimiento económico en República Dominicana nos pasaron, ahora hay que buscar otro cucos. Ah, bueno, pues ese cucos va a ser Chávez, pero Chávez se murió. Ah, bueno, pues es Maduro. Pero es buscar el cuco del momento para aterrorizar al país con la idea de una independencia próspera. El partido independiente es un partido social demócrata. Nosotros sí creemos en el compromiso social que hay que tener, sobre todo con los sectores marginados, pero al mismo tiempo un país democrático. Y creemos, sí, en el desarrollo próspero económico, no separado del mundo, sino aprovechando lo que pueden ser los puentes de inversión internacional, tratados internacionales, tratados de libre comercio regionales o mundiales, tener acceso a instituciones de financiamiento de países como el Fondo Monetario Internacional con sus defectos, pero tener los accesos y poder tomar las determinaciones. Así que tienes razón que la narrativa que se ha creado es, los del PIB no creen en la empresa privada. No solamente es absurdo, sería en gran medida de parte del PIB insensato, porque entonces, de qué manera nos desarrollamos en los múltiples polos de desarrollo económico, que incluye en sí, incluye un sector público, incluye un sector privado, incluye un sector financiero. La manera es cómo se articula eso para hacerlo más nuestro. ¿A qué me refiero con eso, rápidamente? Puerto Rico ha tenido un capital, que realmente ha sido un capital intermediario, como le han llamado a los economistas, que los que están en Puerto Rico realmente, aunque creen que son empresarios, no son los empresarios. Y aunque creen que son exitosos en términos de capital, no lo son, porque siempre han tenido una limitación de que tanto leyes federales como compañías estadounidenses terminan minimizando el potencial de lo que puede tener alguien que se convierta verdaderamente en un empresario exportador, en alguien que puede tener un capital que se queda aquí. Y un ejemplo de eso es que cuando yo estudiaba en la UPI, yo no sé si donde estudiaste, pero en aquel tiempo cuando yo estudiaba en la UPI, yo no sé si todavía está el tema del programa de administración de empresas. ¿Por qué no hay un programa de creación de empresarios? Es que tú estás destinado a administrar la empresa de otro, ni aspiras a gerenciar. Yo lo que aspiro es que aquí tengamos realmente empresarios de capital puertorriqueños con la gran capacidad de desarrollo económico, de la mano con políticas balanceadas y sensatas, que tampoco se convierten en la ley de la jungla, con lo que es la responsabilidad social en el país. Así que, pero entiendo la narrativa porque, bueno, la he vivido, porque es algo que mi familia, como señalaste, no es una familia independentista, y crecieron en ese periodo de tiempo de la Guerra Fría y de idea de que los países que estaban no alineados con Estados Unidos ni con la Unión Soviética apoyaban la independencia de Puerto Rico como un reclamo de autodeterminación. Pero lo han favorecido también políticos estadounidenses, pero eso no lo mencionan, o cuando nos reunimos con el presidente de los Estados Unidos, como hizo Rubén Berrío con Bill Clinton o con Obama, eso no lo mencionan. Cuando vamos y comparecemos en Comité de Recursos Naturales con Jurisdicción sobre Puerto Rico, no se menciona. Es mantener la idea, no, no. Si tú eres independentista, este es tu sello. Tu sello es que eres comunista, terrorista, que crees en cortar caña, que escuchas tríos sentados en el sótano de tu casa con una vela encendida leyendo literatura del siglo XVII. Es una cosa terrible, pero lo tengo que decir así porque es el cúmulo de todo eso y si somos independientes y Fidel llega por Luquillo y Chávez por la Guadilla y Locot. Toda esa retórica, si la vemos en su real contenido, no es otra cosa que una narrativa de terror. Y ha funcionado, ha funcionado. Y yo creo que lo que tú mencionaste, la transformación en la pasada elección, su gran ganancia es que muchos y muchas derrotaron ese prejuicio. Y qué bueno que compartas esa reacción porque yo tengo que hacer hincapié aquí que recientemente leí el libro de Ángel Collado Schwartz que habló de la soberanía exitosa. Él usa seis países como modelo. Yo creo que Singapur, Nueva Zelanda, Estonia, Eslovenia, disculpa, y Irlanda y Israel, son los seis. Y hay una entrevista que él habla que él dice que ser soberano, o sea, ya realmente no existen países independientes. Él dice que lo que existen son países soberanos interdependientes. Que para mí, es tan sencilla la frase, pero que para mí aterriza el mensaje y quita de lo que debería ser la narrativa moderna de lo que es un movimiento soberano. Y no este miedo del cuco, como mencionaste, que históricamente es la manera de cómo tú mantienes a las personas con los hoyos tapados sin poder ni siquiera tener la conversación. Cuando yo tengo dos hijos, está Gabriel Enrique, que tiene 19 años, Sofía tiene 16, súper bien. Pero cuando eran pequeños, se portaban mal, tú querías apaciguarlo. Muchos padres usan el miedo. Dicen, sigas haciendo eso, te va a llevar el cuco. Por eso uso esa imagen. Porque han tratado al pueblo de Puerto Rico como un infante, como un niño. Y han utilizado el terror para que se apacigüe, para que acepte lo que en otros lugares del mundo, de 193 soberanías en el mundo entero, unas más exitosas, unas menos exitosas, unas más o menos exitosas. Pero ciertamente soberanías que dan la herramienta, como una llave para una puerta, para entrar a la interdependencia. Que no es otra cosa que tú entrar a un mundo multipolar en donde, dependiendo de lo que tú puedes beneficiarte y el otro beneficiarse, llegan a entendidos. Y esos ejemplos que usa el doctor Ángel Collado-Schwarz, que ese libro es una gran aportación, fue producto de entrevistas que realizó también con grupos de economistas, además de que él también es un académico y ha tratado el tema. Pero es un libro que se buscaron unos ejemplos que fueran lo más parecido en términos geográficos, en términos territoriales, en términos de población, en términos de, por ejemplo, países homogéneos como es Puerto Rico, en términos de su identidad nacional. Y quería mostrar que estas fueron unas soberanías que han tenido un éxito en este modelo global que vivimos. En el caso incluso de un profesor de la Universidad de Colombia, que era de apellidos Sopolares, escribió un libro que recoge lo que tocaba de plantear, se titula The Size of Nations, el tamaño de las naciones. De las 10 economías más exitosas del mundo, escribía este doctor en economía, escribía, 7 tienen 2 millones o menos de habitantes. ¿Cuáles eran los criterios? Al ser territorialmente más pequeño y no tener una capacidad ya sea petrolera o de minas, lo que llaman recursos naturales, supieron explotar lo que era economía del conocimiento, lo que era la inversión en alta tecnología, lo de convertirse en unos puertos de transbordo real con unas áreas de valor añadido para producir materia prima, en lo que al final se convertirían en productos para exportación. O sea que son medidas que están ahí, no tienen problemas de luchas étnicas, porque hay soberanías que han tenido esas luchas étnicas donde tú tienes un país que está dividido con guerras civiles y estabilizar un país en esa naturaleza, ese no es el caso de Puerto Rico. Tenemos otros problemas, pero ese no es. Así que eso que tú señalas es importante porque se nos ha hecho más fácil como colectivo, como país, caer en la narrativa, como tú señalaste bien, de cerramos los ojos, nos tapamos los oídos, no queremos que el cuco nos coja, sin darnos cuenta que si abrimos los ojos y nos destapamos los oídos, vamos a ver que no hay tal cosa como un cuco si al contrario hay una enorme oportunidad de desarrollo económico para el sector público, privado, cultural, académico, fuera. Y traigo ese libro dentro de, no sé si son de esas seis, ¿hay alguno o dos países que tú crees que son los ejemplos que tú admiras más? Bueno, yo creo que Singapur, por un lado, aunque ciertamente en Singapur puede haber unos señalamientos con los cuales yo coincido sobre manejo de derechos humanos y cómo manejan unos aspectos internos de gobierno, en términos económicos, se ha convertido en un poco de desarrollo y de inversión extraordinario y yo creo que eso es un ejemplo porque es territorialmente casi como Puerto Rico y es en términos poblacionales casi como Puerto Rico. Singapur, la estadística que te brinca es un a 14 el tamaño de Puerto Rico. Por eso, que tú tienes ahí, con la idea de que es que Puerto Rico es pequeño, que Puerto Rico no produce recursos naturales, que no tenemos petróleo, es que no tenemos... Porque eso no es el caso si aprovechamos lo que sí tenemos, nuestros recursos humanos, nuestros recursos académicos, nuestra mano de obra ilustrada, es decir, preparada académicamente, el que no se tengan que ir jóvenes fuera de Puerto Rico si tuvieran unos espacios aquí para desarrollo científico, empresarial, pero no encuentran porque siempre está el techo que los hunde y por eso cuando usaste la frase de Collado, soberanía para la interdependencia, de eso se trata. Siempre nos dijeron la soberanía es para la separación, que es la idea de la soledad, del abandono, de la pobreza. Para nada, si hay países que son soberanos y son pobres, sí, como hay empresarios que montan negocios y fracasan y eso te va a hacer a ti menos interesado en prepararte para ser un empresario exitoso. Eso, pero ese tipo de preguntas me alegra que me la hagas porque logra derribar unos mitos enormes y particularmente cuando se habla sobre el tema de que, no, pues es que como el PIB es independentista, ellos creen en todo este catálogo de cosas que me han dicho toda mi vida cuando es todo lo contrario. Oye, y tengo que también hacer hincapié, ¿verdad?, en lo que son los argumentos de los otros partidos, sea de si eres estadista o todavía crees en la colonia. Yo creo que mucha de la preocupación de las personas es que, y Collado también lo señala en el libro, es que no hemos podido todavía demostrar, ¿verdad?, que podamos tener estas empresas como tú mencionaste que no existen. O sea, que realmente no tenemos unas empresas que exportan al nivel de que se exportan allá. y que obviamente el no tener esa infraestructura comercial o un plan de desarrollo económico de aquí a 10, 15 años bien ejecutado, pues hay un miedo de que si no tenemos la infraestructura ahí, pues entonces no podemos estar solos todavía. Entonces esa preocupación creo que es válida, pero que entonces yo creo que usted ha mencionado que tiene que ver con que esto no es de la noche a la mañana. No sé si quería entonces... Sí, claro que sí, claro que sí. Los procesos políticos de los pueblos, cuando se han independizado, han sido o por una vía traumática, guerras de independencia, con unos costos enormes. Por ejemplo, cuando Haití declara su independencia a base de la guerra de independencia haitiana, las penalidades que el gobierno francés le impuso a Haití todavía tienen consecuencias hoy día. Ese es el caso de Haití, además de la explotación racial que existió y que lo creo como nación. Si uno toma el proceso de independencia de los Estados Unidos, no fue una guerra de independencia contra el rey inglés y que gracias a los franceses pudieron terminar siendo victoriosos en un momento clave. Así que esa idea incluso de la cooperación entre países se ha dado en contextos donde no existía el concepto de globalización. Digo eso porque hay otra forma y es la que el PIB ha estado impulsando históricamente. Es una vía civil, es una vía democrática en donde una vez el pueblo da el paso para que se dé ese proceso de independencia. Comienza un proceso de transición en donde, y esto no te lo estoy diciendo yo, por si acaso para quienes nos están viendo, pueden buscar Google, mientras me escuchan a mí y a Raúl, Google. El proyecto del Senado Federal 712 que se presentó, se conoce como el proyecto Johnston, porque fue el senador Bennett Johnston el que lo presenta, evaluó el tema de la independencia de Puerto Rico de 1989 al 1991, en un momento donde todavía había bases militares, 936, no había ley promesa, etcétera, etcétera. Y en aquel momento, el Senado Federal dispuso en informes oficiales del Congressional Budget Office, del Congress Research Service, del propio informe técnico del Comité con Jurisdicción, que sería un periodo de transición de 10 años, esa era la propuesta en aquella época, de 10 años, donde Puerto Rico recibiría en esa transición las ayudas de asistencia social en bloques para ser administradas mediante los fines sociales de acuerdo al gobierno de Puerto Rico. Después de 10 años, comenzaba una reducción de 10% anualmente, o sea que realmente era una transición de 20 años sobre eso nada más, sobre el seguro social, quienes ya cotizan, recibirían, una vez establezca en Puerto Rico, un sistema de seguridad social como lo es el seguro social, los que ya lo reciben lo van a seguir recibiendo. Eso no importa lo que ocurriera en Puerto Rico independiente, pero una vez Puerto Rico tenga su propio sistema, las aportaciones que hayamos hecho los que vivimos aquí pasan entonces a ese fondo que solamente puede utilizarse con el fin de seguridad social y se seguirían nutriendo las aportaciones patronales y las individuales. O sea, era un mapa, un diseño, porque es la única forma sensata en cómo uno puede transformar un proceso de soberanía. Ni a los Estados Unidos le conviene el que un Puerto Rico mañana es independiente, bajan las banderas y como yo dije ahorita relajando, enrolla las carreteras, no le conviene porque crea inestabilidad regional, puede propender a una migración aún más masiva de la que ha existido, desestabiliza en los Estados Unidos sectores latinoamericanos y puertorriqueños porque obviamente se vería como una irresponsabilidad de una potencia que nos administra hace 124 años. Ni le conviene a Puerto Rico porque la transición es necesaria para que haya una estabilización y se va sustituyendo capital por el desarrollo empresarial mientras se monta esa estructura comercial porque ya sí vamos a tener tratados comerciales, representación en organismos internacionales, poder hacer acuerdos de inversión extranjera, tener un puerto de trasbordo, verdaderamente de trasbordo, no lo que tenemos que no es ni puerto ni es de trasbordo porque lo tienen allí como un elefante blanco, poder proteger la producción local para que haya equiparada a la competencia de lo que se importa, establecer nuestras tarifas aduaneras. Aquí tú no puedes traer materia prima importada, por ejemplo, no puedes traer materia prima importada de, digamos, de Argentina para hacer zapatos porque como hay una industria de ganado vacuno en los Estados Unidos para hacer cuero y zapatos, pues entonces le imponen tarifas aduaneras proteccionistas a las de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese problema aquí. Así que podríamos entrar a esa materia prima sin los cargos aduaneros para hacer un producto final más barato y venderlo más competitivamente a nivel global. Así que te doy esos ejemplos sin ponerme muy técnico, pero te los doy porque es parte de lo que tiene que ser una transición ordenada. De hecho, el proyecto habla incluso de un tratado de amistad y cooperación con los Estados Unidos. Pero entre iguales. Eso estaba comentando con mi compañero antes de la entrevista que tengo entendido que más o menos el 80% de lo que se exporta de Puerto Rico va a Estados Unidos. Gran parte de lo que se exporta de Puerto Rico va a Estados Unidos. Así mismo es inmensa mayor. Aunque fuéramos soberanos, tú no puedes perder tu cliente primordial así, hombre, ¿no? O sea, ningún negocio puede hacer. Pero lo que no pasaría, tú sabes qué, que esa exportación de Puerto Rico a Estados Unidos tiene que ser con barcazas de los navieros estadounidenses, tiene que ser con tripulación estadounidense, bandera estadounidense, que es la más cara del mundo. Esa es la ley Jones. Es la ley Jones, que son lo que se llaman las leyes de cabotaje. La marina más cara del mundo, estamos obligados por ley. Hablando de capitalismo y hablando de democracia y hablando de libre mercado y competencia, a nosotros, el Congreso nos impuso un monopolio. Solamente podemos mover material de aquí a Estados Unidos y de Estados Unidos a Puerto Rico en la marina mercante estadounidense. No podemos buscar ni más baratas, ni más eficientes, ni mejores. Entonces, de repente, tú te das cuenta que los conceptos de libre mercado y capitalismo, bueno, para algunos. Porque los navieros estadounidenses, sí, tienen un monopolio protegido por el Estado. El fenecido senador McCain, que era de Partido Republicano, estaba en contra de esa ley por completo. O sea, que hay ejemplos de que eso no debería ser un tema politizado ya. Eso yo creo que... Debería ser un consenso generalizado. Pero te diré, en los 90, Rubén Berrío, del Partido Independentista, fue senador, presentó una resolución exigiéndole al Congreso eliminar la imposición de leyes de cabotaje a Puerto Rico. Se aprobó por unanimidad en Puerto Rico la expresión de la Asamblea Legislativa, tanto Senado como Cámara, con mayoría PNP estadista, con los populares y el voto de Rubén Berrío del PIB. Aún en aquel momento, en los 90, existiendo ese Congreso, ese consenso, no había paso de parte del Congreso. Porque mientras sus intereses estén saciados, poco importa lo que ocurra con nosotros en términos económicos. Aparte que la Marina creo que es un donante bastante de lo que he leído, ¿verdad? Sí, has leído muy bien. Sí, sí. Tienen muchos cabilderos en lo que es el Congreso. Y tienen además, además de cabilderos, tienen funcionarios en Puerto Rico que han recibido también apoyo económico. Sí, por ejemplo, recientemente se reseñó que la comisionada residente, Jennifer González, que se expresó en contra de la eliminación de leyes de cabotaje, era apoyada por cabilderos de los navieros. Le dieron hasta un premio recientemente y salió en la nota. O sea, que no lo estoy diciendo porque es un capricho mío. Es que eso es lo que está en el récord público. Así que, pero te lo doy como ejemplo porque tanto que a veces se habla del tema del libre mercado y es que hay que respetar la empresa privada. Oye, si hay que respetarla, ¿por qué es que el criterio es tan desigual? ¿Y por qué no puede haber una marina mercante que uno contrata en Puerto Rico y que se desarrolle un puerto en Puerto Rico que sea competitivo a nivel regional? regional, yo no digo global, pero vamos, ojalá, pero teniendo el canal de Panamá en el patio de nuestra casa, teniendo acceso a los Estados Unidos por el otro lado. Te llamas Puerto Rico, ¿eh? Así es, sí, exacto, ya. Juan, uno de los puntos que para mí son válidos, yo sí sé la profesión y tú miras los estados financieros actuales del 2020, los últimos que sacaron de Hacienda y tú ves que las transferencias federales son alrededor de un 43, 44% de todo el recaudo del gobierno. Eso para cualquier persona, ¿verdad?, que quiera ser quizás pragmática o que estamos hablando de, ¿verdad?, de separando lo que es quizás la emoción de lo que tú sientes por el país, es una preocupación de mucha gente y que favorece, ¿verdad?, la unión permanente con Estados Unidos porque no ven cómo tú transicionas de un lado a otro esa cantidad, cómo tú reaccionas a eso y obviamente vamos a entrar también en el tema de la dependencia ahora. Claro, mira, yo creo primero que la pregunta está hecha a la inversa. Si fuera cierto que Puerto Rico depende, y no estoy dudando tu número, lo que pasa es que cuando a veces se habla del ingreso de Hacienda a nivel de lo que pueden ser transferencias federales, en ocasiones se habla también de lo que pueden ser o corporaciones foráneas ubicadas en Puerto Rico que con el 4% del arbitrio especial constituyen casi una cuarta parte del presupuesto del país, pero es una contribución especial que debió haber sido, un arbitrio especial que debió haber sido una contribución desde hace muchos años y que hubo resistencia y ahora han tenido que hacer la transición porque los Estados Unidos decidieron que había que cobrarle y entonces ahora los de aquí dijeron ah bueno, pues les cobraremos. cuando realmente de esas empresas extranjeras principalmente las estadounidenses nosotros dejamos de cobrar si hubiésemos puesto ese impuesto la primera vez valga la redundancia la primera vez a principios de la década del 90 cuando ya se sonaba que eliminarían las 936 se dejaron de recibir en Puerto Rico medio trillón de dólares de ingresos imponiendo una contribución no confiscatoria competitiva no la de Singapur no la de Irlanda estoy hablando de una contribución que puede fluctuar entre el 7 y el 10% con respecto a las ganancias de esas empresas lo otro es que aún tomando el número global caramba yo no puedo pensar que una economía que busque su desarrollo la mitad de su ingreso dependa de lo que digamos sean transferencias por dependencia y eso es a lo que tenemos que tocar yo sé que tú me vas a preguntar sobre el tema de la dependencia pero tenemos que tocar por lo siguiente el año pasado más o menos te estoy dando números globales pero más o menos en Puerto Rico se recibió en asistencia social que son las no devengadas eso es Becaspel Planwick Cupone en asistencia no devengada 5 mil millones de dólares 6 mil millones son derechos adquiridos veteranos que son un derecho porque tú firmas y das un servicio y a cambio lo que te diga el contrato lo que es seguro social es una aportación que uno hace no es un regalo lo que es incluso FEMA es por unos porcientos dentro de los porcientos de intereses hipotecarios o sea que se aporta y por lo tanto hay un derecho adquirido en las no verdad en las que no son derechos adquiridos en esas se transfieren 5 mil millones de dólares no deja de ser una cantidad de dinero sustantivo pero nunca nos enseñan el que la economía norteamericana del último estudio que yo vi hace un par de años recibió en un año 60 mil millones de dólares en ganancias en ganancias de consumo de productos y servicios en Puerto Rico nosotros creamos cerca de un cuarto de millón de empleos a los Estados Unidos por lo que compramos en Puerto Rico porque lo que a la gente no le explican Raúl es que esos fondos que vienen y con razón en la ayuda social para quien realmente lo necesite es que esos fondos de WIC es para comprar productos en las tienditas WIC que son productos de corporaciones estadounidenses es un subsidio corporativo que se disfraza como una asistencia social entonces que tener cuidado por eso en el tema de que ay que buenos son yo no estoy diciendo que sean buenos o malos no estoy haciendo un juicio valorativo estoy haciendo un juicio real del esquema de como es verdad como un negocio redondo en lo que quiere en ese sentido lo que yo quiero decir es que primero no es verdad ser de producir económicamente cuando le generamos unas ganancias las empresas estadounidenses ubicadas en Puerto Rico nada más repatriaron el año pasado 37 mil millones de dólares en ganancias después del pago de gastos de operaciones después de en ganancias para los Estados Unidos aquí no se les cobraba contribuciones eran absolutamente exentas según la ley de los decretos industriales después con el 4% cuando el agua ya se iba al cuello Luis Fortuño propone un arbitrio especial de un 4% pero no querían imponerle contribuciones porque en el código de renta interna federal Puerto Rico es tratado como una entidad extranjera y para un estadista eso suena feo suena república suena país independiente así que un arbitrio especial recibieron el memorándum autorizándolo del departamento del tesoro de los Estados Unidos y con eso el país más o menos sobrevivió pero íbamos para la quiebra ahora que está la propuesta del cobro de impuestos a las CFR o las Control Foreign Corporation de los Estados Unidos ahora aquí están tratando de sustituir el arbitrio por lo que sería una contribución porque una vez paguen la contribución aquí tienen la exención así que te doy este marco así un poco a brocha gorda pero lo que te quiero decir es que siempre el que ve oye ¿qué vamos a hacer con ese hueco? te voy a decir que ese hueco no primero que no tiene que existir la idea de un país Puerto Rico soberano no es romper relaciones comerciales con los Estados Unidos ni relaciones bilaterales con respecto a transacciones va a haber una transición ordenada hacia nuestra independencia en donde nos conviene a ambos países una estabilidad económica en una estructura comercial adecuada bregando con otros temas que tenemos que bregar aquí en Puerto Rico el problema de la corrupción del amiguismo pero pero te lo digo porque hay formas de cómo ir suplementando por ejemplo yo creo en un sistema de asistencia social para quien tenga necesidad social económica tú y yo sabemos tú venías con el tema así que te voy a dejar que tú lo presentes no no o sea yo lo que quiero y hablando verdad al tema que estamos mencionando para la audiencia es el tema de la dependencia y esto lo traigo también porque yo no he visto a nivel general conversacional no es que yo soy un experto no soy economista pero la pero la mayoría de las personas que que apoyan la estadidad es un argumento siempre a favor de la transferencia federal no es de desarrollo la realidad para mí sin ser un experto no veo como siendo estados somos más competitivos a nivel global en el sentido de que entonces uno equipara con otros estados que son mucho más desarrollados como New York Miami California y convertiría lo que mucho mucho economista no lo digo yo a la isla en un estado de welfare lo que dicen un welfare state que es un estado completamente que depende de las transferencias dicho eso yo creo que quería tomar la oportunidad que eso es obviamente una de las de las críticas mayores que tiene Puerto Rico ahora mismo es que no hay suficiente gente incentivada a trabajar que no no somos un sitio productivo y por eso yo creo que también hay un miedo de que si nosotros no tenemos ese alivio o esa transferencia federal no vamos a o sea no tenemos la capacidad de poder producir por nuestras propias por nuestras propias capacidades exacerbados más aún porque la gente ya opina que el gobierno la gente que quiere correr en la política y entra el gobierno no son honestos y son corruptos entonces todo eso se suma a que ante la preocupación económica de esa incertidumbre de cómo voy a depender económicamente de llenarse de boquete de cómo voy a competir a nivel global sin infraestructura pues entonces yo prefiero estar con lo que conozco que el movimiento de la estadía si quería abundar en eso rápidamente yo no sé si tú recuerdas el caso de aquel boricua en los Estados Unidos que había raptado a tres muchachas cuando tenían siete años diez años creo que una incluso dio a luz o abortó estando raptada en un sótano en donde estaban en condiciones infrahumanas y teniendo diecisiete y dieciocho años o dieciocho años una de ellas logró escapar y la pregunta que hacía la prensa es cómo es posible ya siendo una joven adulta estuviera cerca de diez años bajo esas condiciones y nunca intentó escapar y la explicación era porque esa niña creció pensando que si escapaba iba a ser la persona que la tenía raptada o más violenta contra ella o no tendría ella el poco alimento que recibía o la poca agua que recibía o las pocas veces que podía usar una especie de letrina verdad bastante artesanal y traigo ese tema cuan crudo pueda parecer porque creo que en ocasiones hay algo en esa psicología el que aquí reconoce que el modelo económico de Puerto Rico no es un modelo de desarrollo es un modelo de dependencia es un modelo de dependencia que ha respondido a un régimen de subordinación política colonial que a su vez hemos sido un enclave de un mercado como mercado colonial pero que el miedo que tengo a buscar en ese gran mercado que pueda haber en el resto del mundo es que oye y si entonces estos se ponen más violentos con nosotros oye y si nos castigan oye y si no recibo la poca agua que me dan entonces con ese miedo psicológico le tomó a esa niña 10 años darse cuenta ya siendo una joven adulta yo me tengo que escapar de aquí llamar a la autoridad de que busquen a las otras dos que están más raptadas y yo creo que hay algo de esa mentalidad que es una mentalidad de los cuales sociólogos políticos han escrito Franz Fanon con los condenados de la tierra Albert Memmi con lo que es Retrato del Colonizado que es esa psicología y es una psicología muy real el problema que tiene el sector estadista cuando usa eso como argumento es que en Puerto Rico por nuestra naturaleza ¿verdad? social colonial eso en la plaza de algún pueblo te puede servir para continuar perpetuando el temor te van a quitar te van a pero fíjate como le respondieron al gobernador en una vista pública congresional hace apenas dos semanas al momento de esta entrevista un congresista que le digo oiga cada vez que yo veo está hablando el gobernador de Puerto Rico electo no el gobernador que imponía el presidente de los Estados Unidos antes del 48 gobernador electo le dice ustedes vienen aquí y no le dijo usted Pedro que le dice ustedes se está refiriendo a los gobernadores puertorriqueños los electos o vienen a pedir letalidad o vienen a pedir con la mano extendida más chavo esa humillación no es un evento aislado yo sé que el liderato del PNP tiene que hacerle tripas corazones esa es la actitud primero que han asumido los que están allá de que ustedes se tienen que conformar con las tres lentejuelas que le las tres lentejas que le estamos enviando pero también creo que eso es lo que debería llevar a un estadista es a ver más lejos porque Mississippi es el estado más pobre pero fíjate ya de Mississippi si buscas el sector del delta del Mississippi que comparte regionalmente bastantes representantes por su ubicación geográfica dentro de Mississippi congresionales o las apalachas son los lugares más pobres más marginados en los Estados Unidos tienen representantes tienen senadores tienen acceso a fondos federales ese no es el modelo de desarrollo económico me refiero al modelo de dependencia aún siendo estado no lo es yo vi esta semana un titular semana esta semana yo vi esta semana un titular un periódico de circulación general lo voy a decir porque si lo quieren buscar fue el periódico El Vocero titular decía desarrollo económico depende de ayudas federales yo no soy economista tampoco pero cogí una clase de economía y recuerdo al leer el titular que no había mejor ejemplo de un disparate tan grande de decir que desarrollo económico que se define como la transformación estructural para un crecimiento sostenido económicamente hablando a largo plazo y lo que es dependencia que por definición derrota toda potencial para tu poder desarrollarte plenamente así que glorificar la dependencia es la fórmula de la perpetuación de la pobreza y la ausencia de desarrollo y crecimiento económico y produce lo que tú acabas de decir que es el huevo y la gallina ¿verdad? ¿qué fue primero? bueno que mucha gente no se integra a la fuerza laboral porque no tiene por qué hacerlo claro yo con estas me las busco y si yo recibo este cheque aunque estoy fuerte y colorado para trabajar ¿pero para qué? y entonces chiripeo por ahí o vendo mis cositas por allá o voy y hago mecaneo por acá y con eso yo sobrevivo para lo que yo quiero pero no incentivas para la productividad que necesita Puerto Rico para elevarse un nivel de producción y verdad o sea y para reaccionar a lo que tú estás diciendo o sea en Puerto Rico más o menos como un 40 42% de las personas ahora mismo están como empleados o sea son parte si somos la fuerza laboral más baja creo que a nivel del mundo y es cerca de que hay un 40 40 y pico por ciento creo que 43 fue el último 40 y pico por ciento que están integrados a la fuerza laboral lo que significa y de ese 40 y pico como un 20 21% yo creo que en la empresa privada o sea que la empresa privada de Puerto Rico es enana lo que quiero decir o sea que no es como si aquí ahora mismo ¿verdad? dentro de de lo que ha sido la colonia y el éxito y la prosperidad que tuvo en su momento ha promovido algún tipo de desarrollo al revés estamos cada vez ¿verdad? en descenso sí, sí en retroceso y lo que lo que preocupa porque obviamente mientras todos los demás países se siguen desarrollando pues uno uno no ¿verdad? no prospera otra cosa que quería mencionar es dentro de del movimiento estadista muchas personas quizás yo puedo respetar que tú te identifiques como ya como un norteamericano esos son ideales que tienes que ¿verdad? cada cual tiene su mérito en ese pensamiento pero también piensan a nivel individual que la suerte ¿verdad? que nosotros tenemos como somos ciudadanos americanos pues tenemos libre acceso al mercado laboral más productivo del mundo que es el Estados Unidos y tenemos libre tránsito de poder hacerlo en el Puerto Rico que tú visualizas soberano todo ese grupo de personas que temen a poder participar bajo las reglas actuales de poder trabajar en Estados Unidos de poder ser ciudadanos americanos en esa visión de país ¿esa gente queda fuera del marco de Puerto Rico? ¿o hay alguna otra propuesta o idea dentro de lo que has considerado donde se puede reconciliar ese pensamiento con el suyo? Pues mira no te voy a hablar de lo que yo pienso yo tengo mi pensar de eso te voy a hablar ahorita voy a referirme de nuevo a los documentos oficiales que se presentaron en el Congreso de los Estados Unidos y que se evaluaron por los técnicos federales del Congreso o sea estamos hablando de los que hablan inglés de los que tú sabes desde chiquitito hablan inglés son gente que se dedica a eso esos informes dijeron por ejemplo un Puerto Rico independiente todo el que ya sea ciudadano estadounidense retiene su ciudadanía americana si así lo desea aun cuando acepte además ser ciudadano de Puerto Rico o sea una vez Puerto Rico independiente todos son ciudadanos de Puerto Rico pero los que tengan al momento ciudadanía americana también retienen su ciudadanía americana ¿qué pasa entonces luego de que alguien nazca un Puerto Rico independiente según esos informes según esos informes estamos hablando de que todavía no había terminado de caer el muro de Berlín que todavía había elementos existen verdad lo que son los temas de tránsito pero se hablaba de que se llegaría al entendido de que los que sean ciudadanos de Puerto Rico nacidos en Puerto Rico después de la declaración de independencia que esos ciudadanos viajarían por un acuerdo de libre tránsito a los Estados Unidos y una vez en Estados Unidos se le reconocerían como ciudadanos puertorriqueños los mismos derechos y prerrogativas que a un ciudadano estadounidense salvo los de ser funcionarios políticos electos a nivel federal y que si un ciudadano estadounidense viaja a Puerto Rico podrá hacerlo por la vía de libre tránsito y que al hacerlo entonces aquí se le van a reconocer todos los derechos y prerrogativas de la constitución de Puerto Rico con respecto a sus derechos humanos, civiles, lo que fuera como ciudadano de Puerto Rico aunque fuese solamente ciudadano estadounidense o sea hay otros modelos eso fue en aquel tiempo hoy día ¿qué ocurre? bueno hoy día por ejemplo en España si tú eres nieto de español pero nunca has pisado España puedes pedir tu pasaporte español ese es el tratamiento que le da España México tiene lo que son ciudadanos mexicanos y nacionales mexicanos nacionales mexicanos aquellos que nacieron en Estados Unidos pero de padres que eran ciudadanos mexicanos y pueden entrar y salir a México sin problema el tratamiento es distinto en un mundo distinto y lo que todavía pienso que le provoca a gente esa resistencia es todavía estar mirando dentro de un tubo de papel toalla cuando se vacía que uno limita la vista demasiado viéndolo desde una perspectiva de guerra fría no es que si no estamos aquí estamos en contra de ello no es que si no estamos como colonia de los Estados Unidos por definición antidemocrática y limitada para el desarrollo económico pues seremos un país con otras posibilidades en amistad y cooperación con los Estados Unidos no podría ser de otra manera más de la mitad de los puertorriqueños y puertorriqueños viven en Estados Unidos el tratamiento que hay que dar a ese proceso de transición y de negociación tiene que ser reconociendo que parte de la reparación que hay que hacer a Puerto Rico luego de 124 años de colonialismo es que allá vive parte de la población que no puede separar de sus familias que pueden querer ir a visitarlo o pueden querer ir a visitarlo y quedarse trabajando hay unas realidades sociales que va a tener que negociarse en ese momento verdad dadas las nuevas circunstancias legales así que yo en eso esa es la parte que menos me preocupa en términos de que lo que es hoy día el tránsito los acuerdos cuando hablabas del tema comercial y yo te había mencionado al principio que tengo un amigo que trabajó la negociación a nombre de México con Estados Unidos y Canadá siendo profesor en los Estados Unidos de la Escuela de Derecho de Georgetown que se representó a México en esa negociación porque son cosas que no tienen que ver una cosa con la otra el profesor en la Escuela de Derecho de Georgetown lo reclutó el gobierno de México porque es ciudadano mexicano y entonces hizo las negociaciones sigue dando su clase en la Escuela de Derecho de Georgetown y esto es otro mundo y ahí hay intercambio comercial de acuerdo a las negociaciones que se alcanzan hay otras que son potenciales que se aspiran y a eso se ajusta el mundo internacional así que yo no tengo esa preocupación mucho menos ahora puedo comprender tal vez en la Guerra Fría porque hay personas que la tenían pero los puertorriqueños somos ciudadanos americanos por virtud de una ley sabes que si mañana se derogan la ley los que nazcan de mañana en adelante ya no nos serán no tiene que ver con la constitución de los Estados Unidos es la ley Jones antes de la ley Jones ya los Estados Unidos nos habían invadido hacía 20 años y como viajaban los puertorriqueños a Estados Unidos si no tenían la ciudadanía americana pues viajaban por un acuerdo y entendido especial que hizo el gobierno de los Estados Unidos con los que eran naturales puertorriqueños así que por eso te digo hay ejemplos múltiples pero lo que a mí no me gustaría son dos cosas no me gustaría que la aspiración del que se siente desesperado por una economía fracasada colonial en Puerto Rico se vea en la necesidad de irse a Estados Unidos como una válvula de escape para terminar limpiando pisos y baños porque es la realidad en muchos casos o en lugar de estar trabajando en Puerto Rico en algún no que sea un trabajo indigno pero en algún trabajo en el que se sienta pueda aportar al desarrollo del país o aquellos que han estudiado se han preparado no encuentran aquí una demanda laboral para lo que ellos ¿verdad? ellos estudiaron y se profesionalizaron y entonces se van a Estados Unidos porque allá tienen una válvula porque no tienen las limitaciones coloniales que tenemos nosotros y que no podemos entonces abrirnos al mundo así que por eso hay que romper muchos paradigmas y sé que para eso es el programa claro pero de nuevo cuando yo te insisto en que porque yo sé y por eso yo gran parte del interés que tuve en esta entrevista y tengo ¿verdad? es el nivel de orientación o sea las personas que me están viendo no me tienen que creer porque soy yo es más probablemente porque soy yo van a decir eso dice Juan D'Arnajo porque es del partido independentista aquí se han escrito libros de personas que no son del partido independentista se han escrito tratados económicos sobre el tema de Puerto Rico se ha escrito sobre el tema constitucional de Puerto Rico algunos de estos casos que estamos mencionando por ejemplo consecuencias jurídicas etcétera todos apuntando hacia esto que yo digo así que que no me quiera creer que no me crea pero que por lo menos por lo menos que no se deje engañar y busque la información que sustenta lo que yo estoy planteando cuando Donald Trump perdónenme yo me monto en tribuna yo no sé si nos queda mucho tiempo cuando Donald Trump cuando Donald Trump dijo Donald Trump ese paladín de la sofisticación política y civil en el mundo entero cuando Donald Trump dijo lo que dijo cuando dijo deberíamos darle a Puerto Rico a los daneses a cambio de Groenlandia cuantosco y duro eso le pareció a mucha gente que se indignó no es el primero que lo dice de hecho España nos cedió a Estados Unidos mediante el tratado de París un documento jurídico por eso es que Estados Unidos ejerce soberanía sobre Puerto Rico ese no fue el caso de Cuba el caso de Puerto Rico nos cedió ese es el lenguaje del tratado de París pero no solo eso sino que el secretario de justicia federal durante la década del 90 dijo Puerto Rico es un territorio no incorporado como decían ya los casos insulares a principios de siglo sujeto a los poderes plenarios del Congreso y por lo tanto Puerto Rico puede ser cedido o vendido a otro país luego en el 2005 el informe del presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo era George W. Bush pero heredó el informe que había preparado Clinton por eso en el 2005 George W. Bush dice en el informe no él sus técnicos dice Puerto Rico puede ser cedido o transferido a otra nación como puede ser ingresado como un estado de la unión como puede ser un país independiente pero siempre la idea de que la autoridad última es que incluso te puedo regalar sobre esas bases tú no puedes desarrollar un modelo democrático próspero económicamente de un capital local fortalecido de un sector público que pueda dar unos servicios que se ajusten a nuestras realidades a veces a veces aquí los servicios se ajustan a las reglamentaciones federales para lograr tres o cuatro millones de pesos por unas cosas te voy a dar el ejemplo del departamento de educación hay tres millones de pesos para computadoras hay que comprarlas esos tres millones de pesos después se lo van a dar a una compañía que se acaba de inscribir porque es la compañía de alguien que está cercano al que está en el poder y luego de que le dan el contrato buscó unas calculadoras que llaman computadoras y como no tiene contrato de mantenimiento ni seguimiento son las que aparecen por ahí tiradas en almacenes eso no tiene una consecuencia real para un país que busca desarrollo con D mayúscula pero se nos llenan los ojos cada vez que nos dicen mira viene tal viene tal cuidado de nuevo es el financiamiento escondido de otros sectores y por eso yo si creo en fortalecer un capital local duro fuerte que sea pero propio no discriminando contra otros verdad que pueden ser inversiones extranjeras pero igualdad de condiciones para que el de aquí pueda competir es igualdad de condiciones tú mencionabas los que te estoy siguiendo alargando esto tú mencionabas que muchos de los que nos están viendo que pueden tener la aspiración de ser empresarios de tener su propio negocio ustedes que nos están viendo como te pregunto a ti sin que me tenga que contestar es retórico ¿ustedes creen que Puerto Rico es un lugar fácil para hacer negocios si usted es un empresario puertorriqueño diciendo la verdad a menos que usted tenga algún contacto yo estoy por mi cuenta ahora mismo objetivamente es difícil de hecho de las jurisdicciones con mayores tasas impositivas en todo el mundo tasas impositivas para los de aquí las corporaciones de aquí porque aquí hay corporaciones que pagan cero si son de las multinacionales y hay otras que pagaron un impuesto terrible de un 4% y se estaban quejando del arbitrio especial aquel entonces esa disparidad si mi propuesta de imponer una tasa contributiva general a todas las empresas en Puerto Rico estadounidenses españolas boricuas a todas de 10% según tus ganancias eso le reduce al empresario de aquí cerca de un 20% o más de lo que está pagando ahora mismo pero le aumenta por lo menos de un margen justo a los que están absolutamente exentos pues vamos a hacer la pelea igual no es que estamos en el libre mercado que debemos competir todos de la misma manera o es que algunos el estado los protege y realmente es un régimen socialista comunista pero socialista por unos pocos los oligopolios etc y lo digo porque es una oportunidad yo no tengo en ocasiones oportunidades de salvarme así pero es que caramba si es que a quienes más les conviene un modelo soberano de una economía integrada al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos es a los que en Puerto Rico aspiran a ser empresarios puertorriqueños de verdad y desean ser intermediarios o administradores y aquí tienes el impuesto de consumo el más alto de la Nación de Estados Unidos tiene un impuesto de inventario que es una ley local que no hace mucho sentido hay un cien número de impuestos que para tú ser un comerciante local se le hace bien difícil o sea que es lo que estamos diciendo ahorita en el libro de Schwartz todas las economías mencionadas eran protegiendo y tratando al revés él usó un ejemplo creo que fue de Irlanda que hasta iba a otros países que el gobierno pagaba el warehouse como el almacén para que los empresarios pudiesen compartir ese almacén en estos otros sitios y así exportar su producto o sea eso es Puerto Rico que yo sepa jamás y además no entramos porque nos da tiempo pero todo el tema de dar permisos de uso que uno quiere abrir una oficina de servicios o quiere para poder abrir esa oficina en lo que a ti te dan la autorización tú tienes ya tres empleados que están contigo pero estás pagando una hipoteca de renta o una hipoteca que tú mismo adquiriste entonces no puedes abrir para servicios porque no te han dado el permiso de uso no tienes el baño no tienes bomberos no tienes el otro es realmente es un impedimento enorme para el empresario de aquí y yo creo que eso es anacrónico y además no es funcional es funcional de nuevo no se trata de la ley de la jungla hay que tener unos criterios mínimos para tener una garantía también de protección para el empresario pero pero caramba que repensar el modelo que tenemos es un modelo que impide el verdadero empresarismo en Puerto Rico y el verdadero desarrollo económico desarrollo económico dependencia de eso hemos obtenido muchachos de masa y de arroz Juan y te hago esta pregunta no sé si tú la has dado cabeza que tú crees que es verdad porque de afuera a veces cuando tú miras nuestra cultura artística hay un no es verdad coincidencia que muchos de nuestros grandes artistas en la historia simpatizan con la idea soberana no sé no sé si tú tienes alguna opinión sobre de por qué eso ocurre y si tú crees que quizás el arte que también puede ayudar a influenciar las generaciones nuevas y la gente joven si eso es algo que consideras parte de un tema que quieres desarrollar dentro de la cultura artística para poder llevar un mensaje mira me hace una pregunta interesante porque yo no creo que me hayan hecho esta pregunta que yo recuerde recientemente por lo menos para no ser exagerado yo pienso que las manifestaciones culturales particularmente cuando encuentran su cauce en la fase artística no dejan de ser primero expresiones de identidad propia como pueblo como comunidad como nacionalidad puertorriqueña puertorriqueño y que además en muchos casos es un instrumento para que esa realidad se pueda retratar de una forma contundente ¿verdad? poderla mostrar artísticamente y siendo lo que hemos discutido durante toda esta entrevista siendo el problema de Puerto Rico un problema de ausencia de democracia de ausencia de desarrollo pleno de limitaciones estructurales al sistema económico de que además por mucho tiempo se nos trató de de definir como lo que no éramos y transculturalizar nuestra nacionalidad la imposición del idioma todo ese tipo de cosas produce en Puerto Rico en diversas manifestaciones pero la artística es una que es mucho más libre tal vez el que se des rienda suelta a esa emoción pero no es que pase en Puerto Rico pasa en todos los lugares del mundo ponte el caso del himno de los Estados Unidos es un himno patriótico es un himno que es básicamente la celebración de cómo el poeta encarcelado puede escuchar los cañonazos y se asoma por los barrotes de su celda y todavía bajo fuego el resplandor de las bombas hacían que la bandera estadounidense estuviera allí es un himno como el de México al sonoro rugir del cañón o el mismo de Francia y nuestro himno nos tiene cantándole a Colón Colón que llegó y exclamó lleno de admiración que ni pisó Puerto Rico pasó por aquí vio tres indios y dijo acelera que nos vamos digo esto porque si uno no tiene las herramientas de distintas naturalezas la fase artística te permite desenmascarar y dar una ventana también no solamente del mundo hacia Puerto Rico y su realidad crítica pero también de los puertorriqueños para que vean también cómo es que podríamos ser y cada manifestación artística tiene su momento tú por ejemplo pues los más recientes Badoni o verdad Residentes Villecinsuela muchos que vienen probablemente de procesos similares en términos de las necesidades en sus casas Silvio Pérez todo tenía Rory Brown pero ponte tú a pensar los poetas puertorriqueños yo no yo no conozco y debe haberlo porque siempre hay exóticos y exóticas pero no conozco un poeta que haya derramado una lágrima por la estadidad para Puerto Rico o por ser americano no estoy menospreciando el que se sienta así pero pero es eso y la razón es porque somos lo que somos y aún aquellos que lo quieran negar los de allá saben lo que somos Juan y ahora estamos entrando a la la última parte de la entrevista ha sido super agradecido por la oportunidad yo quería preguntarte a ti que no es negociable para Juan Dalmau todos los días todos los días todos los días wow bueno primero a mí se me caería la cara de vergüenza y no podría vivir conmigo mismo si cada día no pudiera pensar que dedico el máximo esfuerzo posible a las cosas por las que creo sin tener un precio a cambio de rendir lo que creo es decir eso me hace un ser más libre y puede sonar romántico y toda la cosa pero o puede sonar como un cliché pero pero yo lo resumo de esta manera yo yo hoy cuando llegue a mi casa a la hora que vaya a llegar el calendario mío es una cosa de locos pero yo tengo que darle cara a mis hijos a Gabriel y a Sofía y quiero poderlos mirar a los ojos y por la mañana me tengo que mirar en el espejo así que yo siempre he mantenido un tema muy particular que es una brújula moral aunque me falten muchas cosas eso siempre me ha ayudado a calibrar momentos en donde uno las tentaciones están en el camino pero si uno está claro y esa brújula moral tiene ese norte definido y eso para mí no es negociable yo no rendiría a las cosas en las que creo en términos de principio por supuesto que hay flexibilidad en la forma en como podemos alcanzarlas pero el principio general en ese soy intransigente tampoco estoy dispuesto a imponerlo aspiro a que democráticamente lo alcancemos pero mi aspiración de libertad democracia soberanía para la interdependencia el que yo quiero un país más justo próspero esas aspiraciones para mí no son negociables otras cosas cómo podemos alcanzarlas por haber flexibilidad ¿qué es lo más que te enseñaron tus hijos? Gabriel cuando tenía 13 años lo diagnosticaron con leucemia linfoblástica aguda que es un cáncer en la sangre así que yo estaba en medio de la campaña del 2016 para el Senado todo eso se le colocó en pausa pero ese proceso me enseñó a mí primero a temprana edad de parte de ellos que yo podía estar satisfecho de que mis hijos me superaban mi hijo Gabriel cuando empezó a caer el pelo entró su abuela a la habitación y él le dice mira abuela y se sacó un mechón de pelo y la abuela salió llorando y gritando y Gabriel se pasó y me dijo pero papi esto significa que la medicina funciona y en esa simpleza yo me di cuenta él tiene unas herramientas que yo como adulto entre comillas no tengo y Sofía claro y si entendía cosas o las veía en lo que parecía ser simple de las cosas más importantes y Sofía tenía 10 años cuando eso así que a Sofía le tocó que la familia se ocupara de todo el proceso de la quimioterapia Gabriel lo entendieron aquí unos héroes y heroínas del hospital pediátrico no juzgo a quien tiene que llevar un ser querido a la luna donde sea por la salud eso nada más tiene que ver lo que decíamos ahorita con los procesos políticos y democráticos de los pueblos pero pero Sofía mostró tener un temple extraordinario y colaboró enormemente y yo creo que le ayudó de alguna forma a madurar mucho más rápido así que esa ha sido mi mayor lección la manera del momento más difícil y que más desarmado yo me sentía mis hijos estaban armados y listos para hacer lo que fuera para salir de una circunstancia afortunadamente salimos mi hijo está muy bien está saludable grande que bueno eso yo no yo soy papá yo no me imagino o sea ponerme en esos zapatos en ese tiempo tú hubieras sido lo más yo creo que eso te pone en perspectiva que cualquier cosa que tú vivas no va a ser ni cerca a la adversidad que ya tú pasaste bueno ciertamente y además yo aprovecho de nuevo para quienes te ven a ti y que hemos hablado de mil cosas pero que a veces son cosas que son experiencias personales que ayudan en otro contexto a mí esa experiencia me enseñó que yo pensaba que yo tenía problemas cuando a Gabriel lo diagnosticaron con cáncer yo me di cuenta que yo tenía inconvenientes pero el cáncer de Gabriel era un problema y cuando tú puedes también ajustar como ves las circunstancias de tu vida o de de lo que tú haces privadamente o tu negocio o lo que haces académicamente y te das cuenta que sí va a haber inconvenientes pero tampoco lo exagere hay temas en la vida que vas a tener espacio para darte cuenta esto es un problema pero pero eso lo comparto porque yo creo que ayuda incluso cuando a veces tal vez un negocio no va bien o pues no es el desenlace que uno quiere pero eso no es un problema ahí hay soluciones lo que hay es que ser creativo buscarla y buscar luego levantarse otras maneras de cómo seguir adelante pero quería compartirlo con tu audiencia porque es una vivencia mía y sirve para muchas cosas no definitivo o sea transferible a cualquier industria te pregunto ¿te gustan los deportes? me gustan me gustan los deportes no te digo que los practico voy al gimnasio voy usualmente con mi hijo Gabriel el deporte que más me gusta es o el que más he seguido en mi vida recientemente no tanto porque ha bajado de calidad pero es el boxeo el boxeo siempre esa era la parte de la unidad familiar con mi hermano que me lleva tres años conmigo con mi papá peleas de Tito peleas de Tyson peleas de yo era muy joven para las de Gómez pero yo sé que las veía porque si hay fotos familiares y cosas mi hermano tiene mejor recuerdo de Wilfredo Gómez Wilfred Benítez después más reciente pues Coto pero eso era continuo continuo entonces cada vez que era muchedores mexicanos como Julio César Chávez o cuando Coto y Margarito esa primera pelea que tenía Yeso en los guantes y la segunda pelea que fue una gran revanche todo eso es un un asunto que que nos une pero veo otros deportes incluso aquellos que no me encantan si son de alto nivel me gusta verlos para entonces por ejemplo pues yo no sigo el fútbol pero obviamente la copa mundial pues estoy pendiente de los juegos me los disfruto creo que entiendo más o menos lo que está pasando el que nunca me ha captado mucho aunque lo he visto verdad el fútbol estadounidense y no es porque sea estadounidense es que sí porque rápido van a decir tú ves ya me fastidia veo béisbol veo béisbol vamos este pero el fútbol estadounidense por alguna razón nunca me ha captado si dan el Super Bowl o si pues hay algún evento especial pues claro pues uno lo ve y dice mira la pregunta va porque el tema del liderazgo uno que nosotros tocamos bastante en el programa ok si tú te tuvieses que comparar con algún coach deportivo con el papá de Tito despierta Tito pero pero si el caldo de la mamá y la galleta del papá cariño y shock mira yo te voy a decir yo no te diría un coach pero pero si te puedo decir lo siguiente un modo de liderazgo alguien alguien que tú admires por el tema del liderato te voy a decir mi experiencia de nuevo porque quiero aprovechar que estoy hablando de experiencias con lo cual no tengo oportunidad típicamente hay unos errores hay unos errores que se cometen en ocasiones en el ejercicio del liderato y que los que están en su negocio en empresas privadas o lo que quieran hacer deben tener presente en ocasiones hay personas que creen que el ejercicio de la autoridad que da ser líder de un grupo es ser abusivo es menospreciar una de las cosas que a mi me ha venido bien es que yo trato siempre siempre de rodearme de personas que yo creo que son mejores que yo no en su totalidad o nada o que yo es que yo quiero que haya gente que me ayude a elevarme en distintas circunstancias pueda ver a alguien que tal vez no es tan talentoso en tal cosa pero tal otra cosa es mejor que yo yo no parto de la premisa cuando tengo la oportunidad de conocer a alguien ah pero este lo que pasa es que es un esto lo otro yo estoy viendo la oportunidad de como yo en esta interacción puedo conocer más y además buscar la manera de conectar para inspirar el rol de un líder tiene que ser inspirar y eso no es gritando eso no es tirando papeles eso es un arranque de carácter y a veces debilidades inseguridades incluso por cada cual tiene su carácter puede ocurrir en algún momento pero si uno quiere ser líder consistente es la capacidad de inspirar por el ejemplo el que más temprano se levanta el que más tarde se acuesta el que tiene una disciplina continua el que te da seguimiento pero si ve que estás rezagado en lugar de la humillación entonces como yo te puedo elevar como yo te puedo ayudar es buscar la forma de exponenciar la capacidad de cada cual y habrá ocasiones que no funcionan porque tampoco es que la vida es color de rosa tal vez la persona no tenía las capacidades para el puesto que ocupaba lo que fuera y ya entonces uno toma otras decisiones yo como estoy en un mundo distinto al mundo empresarial pues es distinto pero pero el criterio no debe ser partir de la premisa de que el ejercicio del liderato es quien grita más duro quien esto lo otro yo estoy seguro que debe haber coaches que gritaron mucho y fueron sumamente exitosos pero uno se pregunta y si no hubiesen gritado no será que su éxito era porque tenían unas estrategias y unas tácticas y una forma de cómo vencer al opositor con la reinvención de jugadas o con la manera de me consta que eres más de empatía si si en eso yo yo en eso no me digo no que uno no tenga su carácter pero en el ejercicio del liderato yo digo pues tal vez a mí no me ha ocurrido pero he visto y he estado presente cuando lo ocurre a otras personas para mí la la humillación es fuente de desestímulo veo debilidad en la persona que es capaz de sentirse que al líder soy yo y esto o yo soy el que tiene la autoridad y esto o yo soy tu jefe y esto y porque lo digo yo eso no es liderato para mí para mí puede ser que al que le haya funcionado bueno pues bien pero pero eso a mí no me a mí es lo contrario he tenido la gran oportunidad de llevarme enormes sorpresas de personas que ya habían sido de alguna forma descartadas y encontrar en ellos unas capacidades en áreas que me han ayudado enormemente ¿qué tú le dirías a Juan Dalmau cuando tenía 22 23 años ahora dos o tres consejos 22 20 déjame ver déjame ubicar la fecha porque si era a los 18 19 sal del viejo San Juan y vete a estudiar pero ya son las 3 y media de la mañana vete pero bueno el que se ríe solo ya tú sabes cómo es el refrán pero pero a los 22 23 años digo se lo hubiese dicho en cualquier momento antes de de todo esto es amárrate que lo que viene va a ser intenso pero va a ser de enormes satisfacciones y en el proceso habrá de todo lo que pueda haber de las emociones que uno vive en una vida pero en lo público en lo privado en lo profesional pero yo no he tenido no he tenido la tragedia que tal vez han tenido otras personas de en algún momento arrepentirse de de algo de verdad no porque no haya cometido errores ha cometido demasiado si los errores fueran moneda yo sería un Bill Gates eso pasa pero ¿hay alguna historia hablando de eso de alguna algún error que hiciste que mirando para atrás tú dices qué bueno que ocurrió un error de qué bueno que ocurrió te puedo decir no te diría que es un error pero yo fui candidato a la gobernación en el 2012 yo tenía 37 años creo algo así era muy joven y era mi primera candidatura en mi vida no había sido legislador municipal ni nada si había sido comisionado electoral por 10 años y no lo planteo como un error pero lo planteo para la reinvención de las personas una vez uno cree algo y ve algo así que yo creía que como era mi primera candidatura como era candidato a la gobernación como era el más joven de los candidatos yo tenía que ser muy acartonado muy severo muy serio muy frío muy intelectual no porque lo planifique es que después me vi y aun cuando yo no dejo de ser como soy y a veces tras bastidores yo notaba la reacción de la gente y prendían una cámara y yo me ponía rígido o lo que fuera y luego pasé por la candidatura al Senado y fui electo y para esta pasada campaña tal vez por la experiencia y tal vez sintiéndome más cómodo y ya con un poquito de más años dije tú sabes que esta campaña yo quiero que que un poco yo llevarla como soy yo que la gente me conozca en todas mis dimensiones y y eso creo y generó una mística distinta cuando yo comparo la elección del 2012 y como yo era como candidato y la elección pasada que hay personas que no se acuerdan que yo fui candidato en el 2012 eso es verdad hay gente que no se acuerda de hecho tú sacaste tres veces casi porque dice la matemática tres veces más votos casi del 12 al 20 no del 12 yo salgo 2.9 en el 20 yo salgo 14% o sea que siete veces yo estoy hablando como que en cantidades de votos ah en cantidades de votos sí 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 no yo me reventé sí sí de 2% al 14 14 sí 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 pero sí fue siete veces un aumento sin precedentes en la historia política de un país que un partido existente un partido que además tenía la palabra independentista en su nombre la tiene eso fue un cambio un giro enorme que tú crees que fue el éxito de ese a nivel de de comunicación si fuésemos a hablar de estrategias de comunicación mencionaste que fue que diste un poquito más de personalidad que yo que estamos de acuerdo en esa aseveración no sé si tienes alguna otra opinión respecto a eso bueno sobre el tema de personalidad que que sin planificarlo así visto ahora en otra perspectiva eh yo yo pienso que había parte de una narrativa de que el liderato político independentista es algo que es inalcanzable que son gente que están allá arriba exactamente y mi personalidad no es así y eso logró un acceso que conectó con la gente eh y te lo digo porque hay un amigo que cuando pasó el primer debate me dijo eh ganaste el debate y todos los analistas están diciendo ganaste el debate y yo bueno pero siempre los candidatos del PIB ganan debate así que eso no es novedad y me dice no 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 es que hay una diferencia me dijo eh el PIB siempre gana los debates intelectualmente tú conectaste con la gente tú lograste inspirar gente tú lograste que la reacción que hubiese en cada momento fuera una en donde esa persona te daba a ti credibilidad y yo no lo había visto así y tampoco fue que lo planifique así pero te lo digo porque para personas que nos pueden estar viendo yo creo que en términos eh de cómo tú te proyectas o proyectas tu empresa o tu negocio o tu oficina lo que fuera eh primero la credibilidad es importante y eso depende de ejecución eso depende de cumplimiento reputación pero puedes estar comenzando tal vez no has construido esa reputación pero si en tu ejecución demuestras disciplina compromiso eh eso eso es algo que que no que no se puede suplementar por más anuncios que tú pagues o por más cosas que tú digas o eso es algo importante lo otro en términos ya de mercadeo yo no nosotros realmente es que no yo no digo que no teníamos un equipo de publicidad o algo porque obviamente pues pautamos anuncios pero pero como yo siempre insistí que fuera una campaña de que fuera con mi identidad yo creo que eso incluso al equipo en general le causó mucho más alivio eh a que yo volviera con típica campaña baja cartonada o lo que fuera y y yo creo que eso tuvo su impacto y lo que quiero decir es que sin perder la formalidad que puede tener una industria una oficina de servicios o lo que fuera hay maneras en donde tú puedes conectar con la gente sin perder la esencia del compromiso profesional que tengas pero que al mismo tiempo ni te hagas inalcanzable que si te llama un cliente tú no le coges llamada o te deja un mensaje tú no porque porque eso te lacera esa credibilidad que no es otra cosa que la confiabilidad que tiene el cliente contigo y en este caso pues el electorado puertorriqueño con respecto a cada uno de los que nos presentamos ante ellos y tú para aquellos jóvenes yo creo que también esto es una crítica constructiva en general al gobierno pero sé que para mi entender debería haber más financieros y CPA dentro de de escaños políticos que traten de correr para campaña ¿tú opinas que el partido independentista tiene esa oportunidad para que la juventud pueda participar y y ser parte ¿verdad? de ese proceso porque yo creo que mucho de lo que yo vi objetivamente aquí yendo afuera de lo positivo del movimiento de Victoria Ciudadana fue que se vio como más participativo en el proceso y no sé si eso es algo que que ustedes como partido si lo ven como ¿verdad? como un camino o un norte o si eso tú crees que siempre ha sido así o como bueno el partido independentista por historial ha tenido siempre un gran apoyo dentro de sectores más jóvenes yo creo que el el caso de Victoria Ciudadana particularmente habiendo sido Alexandra Lugar o candidata independiente primero yo creo que la aportación de Alexandra en el proceso político entre otras naturalmente pero creo que fue que ella abrió unas brechas que no se había no se habían logrado abrir antes en redes sociales en lo que era Facebook cuando Facebook no era regulado en términos de de tener que ponerle dinero ella logró unas vías de comunicación por ejemplo utilizaba mucho el FM que típicamente los políticos se concentran en AM ella buscó unos nichos que que luego en su campaña pasada también pues retuvo y cuando tú buscas estadísticamente en la comisión el apoyo porcentual de la juventud entre Lugaro y yo pues partimos como el reto del país aunque más alto ambos pero más o menos igual y es que yo yo creo que que en el caso mío no estoy hablando del de ella en el caso mío tal vez por por imprimirle una novedad y unas cosas distintas y unas cosas que surgieron de espontánea todo el tema que el de incomoda tu comunidad con el rótulo surgió aquí en una entrevista como esta porque mi hijo cumpleaños estaba conmigo y vio los rótulos y me dijo papi ¿por qué tú no haces un challenge? porque había una señora que había puesto un rótulo en Torrimal y los que saben de esto saben de lo que estoy hablando Torrimal no es la meca de votos del PIB y la señora puso eso y yo había puesto en mis redes sociales esta familia que era incomoda de su comunidad Gabriel me sugiera los de challenge y yo realmente no quería por complacerlo era su cumpleaños pues vamos a hacerlo hicimos el video y es como si tú y yo estuviéramos como estamos hoy aquí hablando era una entrevista con un gamer y empezó a entrar gente y entrar gente y a llegar gente por lo del video que se subió mientras yo estaba en la entrevista y la gente cogía el rótulo y se quedaban y se quedaban y ahí se formaron las pilas y todo lo que ocurrió o sea que hay cosas que fueron también muy orgánicas pero al final del camino yo no tengo duda que el PIB claro que tiene puertas más que abiertas y no solamente un apoyo electoral que se limita al voto en el trabajo organizativo en redes sociales y otras cosas pues es algo que es necesario el voluntariado de esta generación es importante y además desde la perspectiva porque mencionaste jóvenes desde la perspectiva ya de profesionales jóvenes y en su profesión pues obviamente en el proceso de diseño de un programa de gobierno de patria nueva actualizado de lo que tiene que ver con los retos que enfrentamos aunque han pasado solo cuatro años cuatro años son muchos en las condiciones que está Puerto Rico siempre hay mucho que aportar ¿Qué tres consejos le daría a un joven que aspira a la política en Puerto Rico? Bueno primero no quiero sonar es que voy a sonar viejo no que no lo esté pero me gusta limitarlo me encantó como tuvo que respirar hondo yo creo primero tener conciencia del momento histórico y eso requiere tener un momento crítico de lo que estamos viviendo como país requiere definir objetivos porque hay gente que yo he hablado con algunas personas que me dicen ah me gusta la política yo quiero estar en política pero cuando tú comienzas la conversación te das cuenta que lo que le gusta es la parte que yo considero que es la parte más superficial del proceso político que si estar en tal programa que si estar aquí que si verse que está con gente y guaguas y cosas y no logran precisar cuál sería tu aportación en el proceso político o sea qué tú aspiras específicamente tener un puesto por tenerlo así que yo creo eso y creo que hay que ejercer disciplina en lo que uno hace hay personas que creen que va bueno si yo logro ser candidato ya yo voy a hacer tal cosa eso no porque es que esos casos ya los hemos visto y han terminado mal particularmente si no tienen una brújula moral no es que terminan mal es que terminan en cárcel lo último es digo hay muchos más pero para redondear edúquense 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 y no estoy vayan a un salón de clase no estoy hablando de eso hay que leer hay que conocer uno no se lo sabe todo yo aprendo todos los días y me gusta rodearme de gente que me rete y me obliga a aprender todos los días porque eso ayuda en el proceso de comunicación eso ayuda en el proceso de estructura mental cuando vas a comunicar eso te ayuda en el proceso de planificación aunque esté leyendo algo que parezca que no es eso está entrando y al momento de ejecutar eso ayuda a mí por ejemplo en el proceso de los debates me ayuda mucho el que pues sí después de lo que conversamos de mis años un poco más un poco menos dado para los estudios después sí me interesó mucho y leía y bueno tú escribes también o sea para tú escribir o sea no puedes escribir ¿verdad? sin prepararte ¿verdad? responsablemente claro buscar estadísticas y poder traducir esas estadísticas de forma también definir a quién te comunica porque si yo voy a hablarle a un grupo de cuartos años de escuela superior de la misma manera que yo le voy a hablar a un grupo de la asociación de contadores públicos autorizados pues los de escuela superior a los dos segundos se van a desconectar así que uno tiene que definir su audiencia esa agilidad te la puede dar precisamente que mientras más preparado estás más capacidad tienes para digerir tu mensaje según tu audiencia no es que estés diciendo algo distinto que lo estás diciendo de una forma distinta si no era un libreto ahora es un libreto que ocurre que ocurre que ocurre porque yo lo he visto también si ocurre yo lo he visto yo lo he visto yo lo he visto con sus powerpoints de fondo cuando vamos a los foros y yo aquí a capela no tengo ni segunda voz Juan no le facilite ninguna pregunta antes de esto que venía de otro sitio ya estoy ahora descompensándome pero ahora finalizando ¿cuál tú crees que es el enemigo número uno ahora mismo del desarrollo económico en Puerto Rico? bueno pienso que el régimen colonial es un enemigo enorme y creo que la mala administración dentro de las limitaciones que tenemos es otro enemigo o sea si tú me dices cuál es el problema actual de Puerto Rico bueno el problema actual de Puerto Rico es el caso del jinete malo en caballo chongo si tú tienes un caballo chongo y tienes un buen jinete tal vez camina algo o si tienes un jinete malo pero el caballo corre el caballo se mueve pero si la fórmula es que los dos son malos y chongos y entonces el sistema nuestro es el caballo chongo es un sistema con unas limitaciones estructurales enormes no importa verdad las circunstancias pero si para colmo hemos tenido jinetes malos que es que las limitaciones que tenemos no han sabido cómo reinventar la forma en que se hace gobierno en Puerto Rico el aumento de la corrupción el aumento de la burocratización el aumento en lo que es la disparidad económica que hay menos inyección para la economía que ya lleva 16 años creo que son de depresión económica le llaman a alguna economista o recesión económica pues entonces la fórmula para perpetuarnos en este fracaso económico y ambos son 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 igualmente responsables pero yo te diría si me lo planteas desde el punto de vista inmediato no va a haber manera de salir del caballo chongo es decir enfrentar un proceso real democrático de autodeterminación si no hay un cambio de jinetes de manera inmediata los gobiernos populares y PNP ya están demostrados son incorregibles incluso aquellos que de buena fe pudieron haber votado por alguno de ellos se han convertido en proyectos políticos estructuralmente como partido incorregible y eso requiere sí tomar base en quien tiene historial y carácter para tomar unas decisiones que tiene además un historial probado como toma esas decisiones y por otra parte que que una de esas decisiones sea impulsar un proceso de descolonización democrático entre fórmulas no coloniales y territoriales yo creo que es un proceso que sea una asamblea de estatus en ese proceso defenderé yo la independencia espero convencer al país de ese paso pero pero o sea tenemos esos dos grandes retos que son los más grandes y son los más urgentes ¿tú pudieras liderar aunque el país escogiera la estadidad? por lo menos hacer el reclamo ¿verdad? no bueno yo pienso que si la independencia ganara mañana y el gobernador es Pedro Pierluisi yo no permitiría que Pedro Pierluisi sea el representante de mi opción que haya obtenido el triunfo y por lo mismo pienso que si en ese proceso la estadidad favorecida en la asamblea de estatus y por la votación de los puertorriqueños les corresponderá a los que promueven la estadidad ir a defender esa opción ante el Congreso el que es independentista no renuncia al derecho a la secesión incluso si Puerto Rico fuera un estado dentro del derecho internacional pero les tocará a ellos defenderlo lo que yo no voy a evitar es que el país se exprese democráticamente pero obviamente yo no puedo ser el portavoz de algo en lo que no creo y que en ese proceso lo combatí como no quisiera que yo fuera mi portavoces no muchachos no no llegan allí con el manual de guerra fría con polvo mira que van a enrollar la carretera mira que no 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 además van y hablan con el congresista que le dijo pero si usted no es que vino aquí a pedir la estadidad y a pedir fondos federales y ahora me viene a hablar de no 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 nosotros tenemos otros portavoces los otros que cojan los suyos dime con quién andas la realidad es que esa expresión fue 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 hasta agresivo porque no solamente dijo que no estaban listos sino que comentó que llevan seis años de junta y todavía no tienen el presupuesto balanceado o sea que y que por tal razón no creían la estadía ni ni colegas creían en la estadía digo la realidad es que mi experiencia yo acabo de llegar de un viaje a Washington donde estuve dos comparecencias en universidades en Washington DC había estado en Northeastern y en MIT Boston dos semanas anteriores pero lo que dijo ese congresista es lo que dicen en los pasillos que no quieren decir en público incluso demócratas incluso liberales lo que pasa es que no se han visto forzados porque no ha habido un proceso que los fuese expresarse y y yo había anticipado aquí donde estamos sentados nos reunimos con Iria Velázquez Jennifer González Raúl Grijalva Alexandre Ocasio el comité de recursos los técnicos de la comisión para dialogar precisamente sobre el tema del proyecto de estatus último que se presentó que no tuvo ningún voto y yo dije la experiencia es buena consejera si ese proyecto mantiene el lenguaje de que la estadía es auto ejecutable por más lindo que suene aquí en la plaza de recreo de Cagua para buscar aplauso eso no se va a aprobar ¿qué pasó? ningún congresista republicano del partido de Jennifer González que apoyaba el proyecto ninguno apoyó el proyecto y terminó pues engavetado en el comité hasta ahora que estamos nosotros aquí en esta entrevista todavía creo que va un par de días pero o sea porque es que cuando llega la hora de la hora una cosa con guitarra y una cosa con violín y allá está muy claro lo que pasa es que nosotros a veces queremos extrapolar nuestra política de aquí a allá está muy claro está muy claro pero estoy dispuesto a abrir el proceso y democráticamente el país decida y que es un proceso bilateral también a veces nos peleamos mucho entre nosotros aquí el responsable principal de la condición nuestra ¿quién nos invadió? nosotros no invadimos Estados Unidos por Florida o por Manhattan nos invadieron a nosotros y son la potencia administradora con responsabilidades y obligaciones morales jurídicas y políticas a nivel de Estados Unidos a nivel del mundo entero así que a ellos también hay que emplazarlos pero hay que emplazarlos de verdad no con cartulinas dibujadas con crayola no he mencionado nombre así que no se sientan mal sí desvelado Biden Juan y en términos general ¿qué para ti? o sea con todos los problemas económicos que hemos mencionado como dijiste que no tenemos buen jinete no tenemos caballo chongo la deuda el sistema de pensiones te he quebrado tú una vez piensas como que ya entre eso es como demasiados problemas que quizás yo no no voy no voy a a verdad como que mejor mejor me voy por una universidad y no no creo con esto no 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 pero ¿qué te inspira de tú seguir en esto? lo que te quiero decir yo creo que tiene que ver con tu pregunta anterior de que de que yo no estoy dispuesto a hacer ¿verdad? cuando yo me levanto por la mañana que es lo que no estoy dispuesto a aceptar y es esa responsabilidad que siento que tengo y particularmente lo del resultado electoral anterior una responsabilidad aún mayor con unas expectativas aún mayor de mucha gente que cuenta con el proyecto que uno representa y así que eso no me preocupa lo que sí tengo conciencia que muchas de esas circunstancias requieren primero de de un diálogo político en Puerto Rico tiene que haber un por lo menos para mí un mínimo denominador común entre el liderato de los demás partidos políticos y lo que yo represento para una agenda conjunta que empuje la descolonización de verdad dos de que la ley promesa es producto de una condición política que hay que atender que la depresión económica depende de unos límites estructurales que tenemos y que se nos imponen también y las vírgenes estadounidenses no le imponen la ley de cabotaje a nosotros sí son dos territorios bajo la misma potencia de administradores los tratan distinto o sea yo pienso que hay cosas que puede ser digamos un pacto político multilateral en términos de Puerto Rico y otra cosa verdad es cómo presionar a que los Estados Unidos vea el caso de Puerto Rico con la urgencia y cuando digo Estados Unidos no me refiero al pueblo estadounidense me refiero a los poderes que son y ya no solo son congresistas y presidentes también son una serie de think tanks y personas que dirigen la política pública estadounidense porque usted puede estar seguro esta mañana cuando Biden recibió su folder con el memo de los asuntos del día Puerto Rico no estaba en el top en el top 100 en el top 100 y es así porque así son los imperios primero que operan a base de sus intereses y segundo que son intereses en estos momentos es un problema de inflación en los Estados Unidos tienen un problema de de una de un conflicto étnico racial interno que lleva un conflicto político dividido el país en dos de un conflicto militar en varios lugares del mundo más recientemente Ucrania que no directamente con tropas en Ucrania pero sí están envueltos de hecho desde mayo hasta el presente Ucrania que es un país independiente Estados Unidos le ha asignado más de 50 mil millones de dólares y la deuda de Puerto Rico que benefició a tanto en los Estados Unidos era de 70 mil millones de dólares y para Puerto Rico no podía haber una responsabilidad para el pago de esas obligaciones generadas en gran medida por la condición que tenemos pero para tirar bombas en Ucrania sí hay porque los intereses son distintos y hay que elevar el caso de Puerto Rico ¿Tú crees que va a haber un Puerto Rico descolonizado? Sí 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 estoy convencido esto a Hemingway en un momento le preguntaron cómo un autor tan famoso y tan prolífico se había ido a la quiebra y Hemingway dijo primero bien lento después rapidito y así va a ser el proceso de descolonización del pueblo de Puerto Rico por su condición geográfica geopolítica intereses militares y económicos ha sido muy largo pero una vez ya colapsado el bloque soviético ya eliminada la 936 ya no habiendo interés militar ni bases militares en Puerto Rico siendo una estructura tan limitada que no propende al progreso económico llega el momento que aquí habrá determinaciones que va a sorprender a mucha gente y ha pasado recientemente no sé si tú estabas en ese momento ya más involucrado en los temas noticiosos pero cuando cuando una bomba en Vieques mata por prácticas militares a un puertorriqueño que estaba trabajando de civil en la base militar el independentismo venía por décadas y décadas del 40 denunciando la militarización de la isla municipio de Culebra y otros lugares y murió David Sane por esa bomba en el 1998 y en el 2003 la marina no solamente se había ido de Vieques se había ido de Roosevelt Roads que era su base militar fuera del territorio continental estadounidense una vez se toman decisiones las cosas corren lo que yo creo que es la decisión en el caso de Puerto Rico es un proceso de transición ordenado en donde haya también una participación democrática no de otra forma y a nivel personal Juan y esto es con esto que acabamos aquí porque ha sido una conversación súper rica de verdad ¿cuál es para ti la definición del éxito? la definición del éxito es tener un objetivo trazado saber que camino a ese objetivo vas a fracasar y tener la capacidad de no convertir un fracaso temporero en una derrota permanente es tener la capacidad de si tienes el objetivo claro poderte levantar te sacudes el polvo del cuerpo reestructura sigues adelante porque ese objetivo es la causa mayor o el objetivo mayor y yo creo que eso es la clave del éxito o por lo menos la definición para mí del éxito no es en lograr solamente el objetivo está en la capacidad que en el proceso de alcanzarlo uno no se desmoviliza uno no se deja desmotivar y mucho menos ¿verdad? rendirse porque va a haber fracasos y uno los acepta porque los va a haber así es la vida la cosa es que no sean derrotas permanentes Juan pues mira déjame decir que ha sido una conversación súper yo creo que necesaria más que nada yo quiero aprovechar ¿verdad? que estamos finalizando yo creo que todo el mundo te puede conseguir pero si quieres decir ¿verdad? donde nos te podemos seguir yo sé que invito a todo el mundo que nos esté escuchando que lea su columna de primera hora semana los jueves sale la columna sale también la entrevista en el canal 4 a las 7 y media de la mañana los jueves 5 de la tarde canal 11 los domingos a las 5 canal 2 o sea que estoy en múltiples medios yo no trabajo para un medio yo sirvo de portavoz para temas políticos sociales y económicos pero en mis redes sociales Juan Dalmao PR tanto en Instagram como en Twitter y en Facebook Juan Dalmao pero siempre busquen y asegúrense que no sea una cuenta que hay gente que hay duende que hacen maldades hay duendecillos Juan y te veremos en la papeleta del 2024 todavía está yo no una pregunta para mí complicada porque la respuesta a eso tendría yo que decir que eso es a lo que yo aspiro por apetito personal o yo quiero y además que no no debo expresarme de tal manera que vaya que vaya por encima de lo que son procesos de una conversación más amplia dentro de mi partido y fuera de mi partido con personas que me apoyaron pero te puedo contestar que yo estoy consciente de la responsabilidad que tengo y que yo no reullo el combate y menos cuando se trata de cosas que me apasionan tanto y de echar el resto ¿verdad? y te estás riendo por la analogía del boxeo No, me río porque la pasión yo creo que se ve yo objetivamente dándote ese insumo como alguien que te la primera vez que te conozco son temas que veo la pasión veo el fervor veo cómo también te puedes sonreír a las situaciones difíciles que yo creo que sí yo no sé si entiendo lo que me estás diciendo que eso eso es una decisión yo creo que también más organizacional y más amplia pero porque lo otro suena como si fuera una aspiración de nuevo por apetitos personales o capricho personal y nunca he actuado así políticamente porque ese día entonces el norte y el objetivo del que te he hablado ahorita se convierte entonces en satisfacer mis apetitos o el ego y no lo que puede ser el objetivo mayor y eso eso no es la clave del éxito así que pero que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad y estoy consciente de esa responsabilidad de otros ¿entra la mano? un placer gracias por esta conversación pude decir muchas cosas que no había dicho antes y yo te felicito 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 y yo te felicito